¿Cómo me ha desperdiciado la izquierda? Porque yo despierto una emoción en la gente que no se debe a mí, sino que se debe a que la gente sabe que genéticamente soy la herencia de Jorge Elías Elgaitán y soy hija única. Y una revolución no se hace sin emoción. Y resulta que la izquierda, influenciada por Carlos Marx, que es un hombre del siglo XIX, cuando se creía en el racionalismo, el mecanicismo, el cartesianismo, se desechaba y se menospreciaba lo emotivo. Y entonces la izquierda, para hablar popularmente, le jala al adoctrinamiento racional y no a la politización de los sentimientos. Y resulta que Gaitán hablaba de que la emoción sola, sin la razón, es una cosa pasajera, pero la emoción unida a la razón produce pasión y solamente la pasión transforma a la sociedad. Y usted me preguntaba, miren, es que yo llevo 50 años, más de 50 años, medio siglo, llevo todo el tiempo encontrándome con gente que me dice, mi papá era gaitanista, mi hermano era gaitanista, mi abuelo era gaitanista. Y creo que a los que sus padres no eran gaitanistas se les olvidó y los volvieron gaitanistas, porque no me encuentro sino con pueblo gaitanista, entre otras cosas, porque en el momento en que asesinaron a mi papá, prácticamente el pueblo colombiano ya era todo gaitanista. Esa emoción que despierta Gaitán, todavía hay tiempo de que la recuperemos. Yo no tengo tantos años de vida por delante, pero no me desperdicien. Es una tontería, todavía tengo energías. Algunos me dicen, no, con la energía que tú tienes vas a vivir hasta los 120 años. Es que no es lo mismo vivir hasta los 120 años que tener energías para poder luchar. Entonces, en este momento tengo energías. ¿Cuánto me durará? Ocho años, diez años. En fin. Pero, después de hacer esta confesión, quiero hablar de Scotland Yari de la CIA. Mi hija, María Valencia, que es ahora la secretaria de Hábitat de esta administración distrital, ha sido una muy buena investigadora sobre el gaitanismo. A ella le interesa más lo biográfico y lo gráfico, y a mí lo teórico y lo ideológico, de manera que nos complementamos muy bien. Ella viajó a Londres y encontró el contrato que hizo el gobierno de Espina Pérez con Scotland Yard para solucionar el problema que se les avecinaba, y era el triunfo del pueblo con Jorge Elías del Gaitán de candidato. Y fue Scotland Yard, como existe una carta, bueno, en este momento no voy a decir dónde está, pero existe una carta escrita por el coronel Virgilio Barco, no confundir con el presidente Virgilio Barco, es un homónimo, que era el jefe de la policía en 1948, que fue el que acabó con la policía gaitanista y la chulavizó, si se puede decir así, hizo la popol, que era la policía política conformada por sicarios. Pero entonces el gobierno inglés, a través de Scotland Yard, le dijo a Espina, no basta, tener una policía oficial hay que crear paramilitares. Y entonces esa carta Virgilio Barco dice que se fueron a buscar a esos sicarios a Chulavita, que es una vereda de un municipio de Boyacá, porque escribe Virgilio Barco, es gente muy criminal. Y esta gente estaba entrenada para ir a los pueblos liberales, haciéndose pasar por conservadores y gritando, viva el Partido Conservador y matando liberales. Y después pasaban a los pueblos conservadores, esos mismos se hacían pasar por liberales y mataban pueblo conservador para que después el pueblo se enfrentara. Y mi papá hizo un recorrido por todo el país denunciando, y si ustedes se leen bien la oración por la paz, denuncia al gobierno como autor de ese genocidio, para borrar lo que hicieron los comunicadores a sueldo y los investigadores universitarios académicos lacayos, que hablaron de que era una guerra bipartidista. Mentiras, era una guerra de clase, la oligarquía liberal y conservadora contra el pueblo liberal y conservador. Pero son tan… como esta ley de víctimas. Es que no se les olvide que Juan Manuel Santos se educó en Londres bajo Tony Blair. Y estudien ustedes las tácticas de Tony Blair, porque van a entender muchas cosas de Juan Manuel Santos. Son esas cosas tan venenosas como la ley de víctimas, que dan otra apariencia. Y entonces terminó la gente diciendo, es que nos mataban los godos. Y los conservadores dicen, es que nos mataban los liberales. No, los mataba el Estado. Entonces, esa es la participación de Scotland Yard. Y la CIA. El asesinato de mi papá es fruto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando comienza, ya no la guerra activa, sino una guerra de baja intensidad. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético fue tan heroico que la gente comenzó, inclusive la derecha, a simpatizar con el comunismo. Porque les agradecía a los soviéticos haber entregado tantas vidas para salvar a la humanidad del fachismo. Y entonces, Truman, el presidente de los Estados Unidos, dice, no, nosotros tenemos que atajar el comunismo. Y nombran a Marshall para esa misión. Y entonces, en Europa, instaura el plan Marshall, que era un plan para financiar a los partidos de derecha y para derrotar al Partido Comunista, que por ejemplo, en Grecia iba a ganar las siguientes elecciones. Pero, ¿qué hace para América Latina? Truman, no se les olvide, fue el fundador de la CIA en 1947. Entonces, para América Latina había que crear un organismo anticomunista. Y entonces, idea la creación de la OEA, que ha seguido siendo un instrumento para luchar contra lo que llaman comunismo, que es toda persona que no sea la callo del sistema capitalista. Y se reunió entonces, mi hija también ha recolectado todos los documentos de Laureano Gómez, que era el ministro de Relaciones Exteriores, donde él dice que está a la disposición de los Estados Unidos para organizar la OEA y la Conferencia Panamericana. Entonces, organizan la Conferencia Panamericana, pero en ese entonces había una oleada progresista en América Latina como la hay ahora. Muchos presidentes, no necesariamente revolucionarios, eran progresistas. Y no querían que se organizara la OEA, porque evidentemente ellos sabían que después los iban a atacar a ellos como comunistas sin serlo, por ser gente progresista. Y basta que uno vea las actas de la Conferencia Panamericana antes del 9 de abril y después del 9 de abril para ver el cambio total. Entonces, Marshall, al ver la reticencia de muchos latinoamericanos, se acordó que Jorge Líez el Gaitán decía, a mí la oligarquía colombiana no me mata porque sabe que el país se vuelca. Y yo agregué, pero eso ya se lo agregaron a mi papá, yo agregué en una frase, escribí la frase de mi papá y agregué y pasarán 50 años hasta que las aguas lleguen a su nivel normal. Y entonces eso se lo añadieron a mi papá y ya es la frase completa, pero mi papá no habló de 50 años. Bueno, para que ustedes vean cómo se transmite la comunicación, el teléfono roto que se llama. Bueno, entonces él, con esa frase, y ustedes ven esas cartas, entre los Estados Unidos, la embajada, Laureano Gómez, Marshall se da cuenta que si él mata a Gaitán y ellos ayudan a que haya una explosión en Bogotá, se van a asustar estos paniaguados, porque no eran revolucionarios, sino gente timorata, progresista, pero… Y entonces inmediatamente sale Ospina y el periódico El Tiempo y el periódico El Espectador que no es mejor que El Tiempo y dicen, estos fueron los comunistas. Y ven los incendios, que esa es una historia para otro día, porque lo del 9 de abril que le han contado a ustedes es distintísimo lo que pasó. Y entonces se reúne nuevamente la conferencia panamericana. Después del asesinato planeado por la CIA, con la connivencia de Laureano Gómez, Mariano Ospina, Alfonso López Pumarejo y demás dirigentes, teniendo como Judas a Plinio Mendoza Neira, y ellos incitan a la borrachera, abriéndole las puertas a los presos, incitan al saqueo para presentar aquello como un bogotazo. Es decir, la palabra bogotazo es muy perversa también, porque fue un colombianazo, el pueblo tratando de tomarse el poder. Y entonces Bogotá se asocia a tomar tragos, a borrachera, a saqueo, a incendios sin sentido. Cuando los incendios tuvieron sentido, un día charlaremos de aquello. Y entonces, atemorizados, los delegados latinoamericanos aprobaron la OEA. No es entonces raro que ahora en Cartagena se estén reuniendo todos los dirigentes y todos los países de América Latina y de Norteamérica, y no dejen ir a Cuba. Porque el origen de la OEA es la táctica de Marshall, del general Marshall, para frenar el comunismo. ¿Está bien, Eugenio? ¿Sí? ¿Eres Eugenio, no? ¿Sí? Eugenio. Bueno, muchas gracias, Gloria. Yo quisiera complementar brevemente esta última pregunta en relación con la participación de la CIA. Gloria me invitó hace muchos años a acompañarla en la lucha contra la impunidad del genocidio del movimiento gaitanista. Y estuvimos revisando todos los archivos, los archivos de la Scotland Yard. Solicitamos con personas que teníamos cercanas en el gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de los archivos del Departamento de Estado y de la CIA en torno al asesinato de Gaitán. Y lo hacíamos en el momento en que habían desclasificado incluso los archivos del golpe de Estado contra Pinochet, que sucedió en el año 73. Y la respuesta del Departamento de Estado fue negativa. ¿Por qué? Un asesinato que se ha cometido en 1948 y siguen sin desclasificarse los archivos del Departamento de Estado y de la CIA sobre el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Lean, está en internet la llamada Operación Pantomima, en que dos agentes de la CIA reconocen haber sido enviados a Colombia para provocar el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Fuimos con Gloria Gaitán una vez que se nombró Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, amigo de toda la vida de Gloria Gaitán, me imagino que hasta ese día. Confeso, como lo es hoy nuestro nuevo Fiscal General de la Nación, Eduardo Montián Legre Linet, que en declaraciones después de posesionarse, dijo que incluso siendo niño, de la mano de su padre, recitaba y se aprendió los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Fuimos con Gloria al despacho del nuevo Fiscal General de la Nación en el momento en que en Francia se estaba tramitando, 50 años después, el proceso contra Papón, un oscuro funcionario municipal en el sur de Francia, en un municipio en el que contribuyó a entregar las listas de los judíos de la región para que fueran deportados a los campos de exterminio nazis. Y el proceso contra Papón avanzó. Y Papón, más de 50 años después, fue condenado. Y vamos bajo esa argumentación con el señor Alfonso Gómez para decirle, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El genocidio contra el movimiento gaitanista fue un hecho. Por lo tanto, es responsabilidad suya, responsabilidad del Estado, investigar el genocidio contra el movimiento gaitanista. No tardó mucho la reunión, porque el señor Alfonso Gómez Méndez, eso sí muy sinceramente dijo, si no puedo investigar los crímenes de hoy, Gloria, ¿qué me voy a poner yo a comprometerme con usted e investigar el genocidio del movimiento gaitanista que sucedió hace más de 50 años? Pues esa es la falta de capacidad de nuestros dirigentes. La falta de lo que representa el poder tener una mentalidad estadista, o por lo menos de tener responsabilidad histórica. Porque nada hubiese perjudicado la labor de la Administración de Justicia en Colombia si él hubiera convocado a la sociedad colombiana a decir, aquí hay un genocidio que permanece impune, hay una violencia que es la herencia de ese genocidio impune, y por lo tanto es una obligación histórica que el pueblo colombiano sepa la verdad de lo que sucedió con el genocidio del movimiento gaitanista, porque era una manera también de garantizar el comenzar a desvertebrar esos monstruos de poder y de impunidad de la violencia de hoy. No sé si se seguirá siendo amiga de Alfonso Gómez Méndez, pero a mí me decepcionó completamente ese señor a partir de ese día. Pero bien, yo no quisiera concluir esta charla porque desde un comienzo insistí, es en relacionar el pensamiento gaitanista en la vigencia de la reivindicación de los derechos humanos. Paradójicamente, Gloria, la creación de la OEA se acompañó también con ese genocidio del movimiento gaitanista, el magnicidio de Gaitán, con que con esa misma conferencia se estableciera en Bogotá la declaración de derechos del hombre de la Organización de Estados Americanos. Pero bien, quisiera recordarles unas frases de Gaitán para reivindicar su concepción de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. En este discurso, en esta magistral exposición que hiciera en el Congreso de la República, recuerdo que tenía 26 años de edad cuando hizo el debate de la masacre de las bananeras, en el mes de septiembre del año de 1929, él hablando de la responsabilidad criminal del general Cortés Vargas, decía, yo tengo un gran respeto por el ejército de mi patria y por eso pienso, y este es un mensaje también para la inteligencia militar y los soldados y los policías que están escuchando esta transmisión. Graben bien el mensaje de Gaitán. Yo tengo un gran respeto por el ejército de mi patria y por eso pienso que su oficialidad pulcra, sus hombres incontaminados, serán los primeros en protestar contra la inigua barbarie, contra los delitos de lesa patria que aquí se comprobarán. Y daré también los nombres de aquellos mis pseudo copartidarios que actuaron en la tragedia, porque yo creo que si los partidos quieren hacerse respetables y quieren tener autoridad moral, que esa es la razón de su fuerza, no pueden convertirse en cómplices, sino que por el contrario debe hacerse más estricta la noción de la justicia con sus propios correligionarios. Y hablaba Gloria de lo que se celebra hoy en Cartagena, la cumbre de la OEA. Y el presidente Santos anunciará con gran satisfacción para sectores de poder muy importantes dentro de este país, que pronto entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Qué decía Gaitán sobre esos intereses? ¿Qué decía Gaitán sobre aquellos que habían estado justamente detrás de la masacre de las bananeras? Lo dijo en los siguientes términos. Naturalmente, y está hablando de la responsabilidad del gobierno en no defender los derechos de los trabajadores. ¿De cuáles trabajadores? De los trabajadores colombianos, de los hombres y mujeres que allí fueron masacrados. Naturalmente, no hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. Y él había explicado que hubiera impedido incluso, pues que se perpetrara la gran matanza. Estos eran colombianos. Estos eran colombianos. Y la compañía era americana. Y dolorosamente sabemos que en este país, el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Qué triste decir que tantos años después, esa frase de Jorge Líez Gaitán sigue estando vigente. Dice, en los apartes de esa intervención ante el Congreso de la República, Ya os he dicho que nada voy a pediros. Hablo en nombre de 32 mil víctimas. Mi labor está cumplida. El fuego de mi juventud se ha puesto al servicio de la justicia. Este crimen no quedó en la sombra. Y estoy tranquilo. Yo no creo en la justicia mientras exista un régimen como este que nos avergüenza. Un régimen como este que nos avergüenza. Pero, y Gloria cita también a su padre, hablando de cómo se reivindican los derechos humanos y de la formación popular de esa herencia que sigue viva, pero todavía irrealizable. ¿Nosotros por qué luchamos los defensores de derechos humanos? Por el empoderamiento de la sociedad colombiana. Para reivindicar plenamente sus derechos humanos. Por la transformación que eso implicaría, la reivindicación plena de cada persona de sus derechos humanos. Y transformaríamos totalmente esta sociedad y transformaríamos totalmente el mundo. Pero Gaitán, cuando era ministro del Trabajo, se fue recorriendo el Magdalena Medio y había una huelga de trabajadores en Barranca Bermeja. Y allí, cita Gloria Gaitán aquí en su tesis, los trabajadores hicieron una larga lista con lágrimas en los ojos de su pobreza, de sus falencias. Y le reivindicaban del ministro que el ministro asumiera las transformaciones que necesitaba el sindicato y la clase trabajadora. A ese tono lastimero de aquellos dirigentes sindicales, Gaitán le respondió lo siguiente. No he venido aquí a escuchar lamentaciones de tangos argentinos. No quiero ver a un pueblo arrodillado mendigando sus derechos. Los quiero ver de pie, luchando el mismo, directamente, por lograr sus reivindicaciones. Gloria y Piedad en sus intervenciones nos han dado lecciones muy importantes sobre lo que significa la memoria, sobre lo que significa la reivindicación de la justicia, sobre lo que significa la reivindicación de la dignidad. Piedad nos habló de esos factores estructurales de poder que están mucho más allá de nuestros gobernantes. Que lo advirtió Gaitán en su época. Y Gaitán cuando hablaba de la Unión Soviética, y léanse la intervención que hizo en su análisis entre la diferencia entre el comunismo y el fascismo, para que ustedes descubran cuáles son los fascistas que tenemos tan cerca, disfrazados de gentleman, como se diría en inglés británico. Pero lean esa intervención de Gaitán para diferenciar el comunismo del fascismo. Y es muy interesante lo que él dice, y él critica a la Unión Soviética. Pero para el embajador de Estados Unidos en Colombia, Gaitán era un pro-soviético, y por lo tanto era un peligro para los intereses de dominación imperialista en América Latina y en el mundo. Pero bien, habría muchas cosas más que decir, ya nos hemos pasado de la hora. Este no será, Gloria, el único conversatorio que tengamos sobre la vigencia del pensamiento gaitanista. Yo asumo ante ti mi propia responsabilidad de garantizar que Gaitán siguiera vivo en nuestra reivindicación plena de los derechos humanos. Además, preocupado, tú te señalabas un poco culpable por eso, porque en Internet no se encuentra la obra de Jorge Eliezer Gaitán, porque ni siquiera están sus discursos completos. Es absurdo. No es tu culpa, Gloria. O sea, cuando te obligaron a dejar el Instituto Jorge Eliezer Gaitán y Colparticipar, el señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces la dimensión del Internet y las posibilidades de comunicación apenas estaban en sus inicios. Nosotros, todos los que escuchan, en Colombia o fuera de Colombia, todos tienen la obligación de contribuir a colgar en la web la obra completa de Jorge Eliezer Gaitán. Es lo que no quieren, por supuesto, los que dominan esta nación como la dominan, sepultando la memoria y la dignidad de aquellos que han luchado. Y yo quiero, y no es largo, yo había seleccionado algunas frases para terminar de la oración por la paz de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué político en Colombia ha llenado la plaza de Bolívar como la llenó Jorge Eliezer Gaitán ese 7 de febrero de 1948? Y con personas que llegaban de todas las latitudes del país, cuando no había las facilidades, ni en las carreteras, ni aviones, ni todo lo que hay hoy para llegar a la capital de la República. Y llenó la plaza de Bolívar. Y llenó la plaza de Bolívar para protestar ¿contra qué? Contra el genocidio del movimiento gaitanista. Y voy a leer completa esta oración por la paz. Porque aunque está dirigida al señor presidente Mariano Ospina Pérez, hoy, 12 de abril del año 2012, podemos leérsela al señor presidente Juan Manuel Santos. Bajo el peso de una onda de emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicias, han llegado a congregarse en esta plaza cuna de nuestras libertades para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito. Porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla, no la imponen. Señor Presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor Presidente, vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en un silencio como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración donde los vítores y los aplausos desaparecen para que sólo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados. Señor Presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato el mismo que os ha dado el pueblo para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega persidia. Ah, esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor Presidente, en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. en vez de esta fuerza ciega desatada debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Señor Presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros a nuestras madres a nuestras esposas a nuestros hijos y a nuestros bienes como queráis que os traten a vos a vuestra madre a vuestra esposa a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente Excelentísimo Señor Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Bueno, gracias a todas ustedes y a todos por acompañarnos.